doy gracias al señor por su amor por su misericordia por este día de vida y de salud doy gracias al señor por esta bella oportunidad que él me da de dirigirme a ustedes con una palabra escrita en el evangelio según san mateo capítulo 17 desde el verso 18 en adelante dice así la palabra de dios y le daré lectura en el nombre del señor y reprendió jesús al demonio el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora viniendo entonces los discípulos a jesús aparte dijeron porque nosotros no pudimos echarlo fuera jesús les dijo por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza diréis diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada será imposible pero este género no sale sino con oración y ayuno bendito el señor es maravilloso nuestro dios maravilloso es jesús bendito es su nombre para siempre bendito es su poder y bendita es su misericordia en base a esta lectura vamos a poner nuestra fe en jesús y vamos a mirar a jesús el autor y consumador de la fe y en el nombre de jesús vamos a poner nuestras manitos que van a ser las del señor nosotros por la fe hoy día le vemos a él padre celestial en el nombre de jesús en aquel bendito nombre ponemos nuestras manos señor y hacemos este ungimiento a todos los que están enfermos bendito dios en esta hora ten piedad y misericordia señor ve ahí quizás en un hospital quizás en una casa señor puede ser señor en esta hora que hasta caminando por la vereda señor escuche este mensaje y en el nombre de jesús declaramos libre de este azote a todos tus hijos señor que han clamado a ti y que esperan en ti una respuesta en el nombre de jesús echamos fuera este demonio en el nombre de jesús y echamos fuera esta enfermedad creemos que en tu sangre hay poder bendito dios te rogamos que en esta hora tu des sanidad señor aquellos que han clamado a ti te pedimos por esta nación te pedimos por tus hijos en primer lugar por tus hijas señor sánale bendito dios en esta hora creemos que tú lo haces señor y en tu sangre señor somos sanados bendito dios te pedimos señor que haga este ungimiento extendido a todo chile y a todos los que claman en el mundo señor por sanidad y creyendo y confiando de que en jesús hay libertad hay sanidad y hay vida eterna amén gloria a dios gloria a dios gloria a dios para siempre el señor les guarde el señor les bendiga sigan creyendo en jesús porque él él tiene vida eterna amén